Buenos días amigos y amigas. Hoy nos hemos venido a la curda realidad, que no es otra que el fondo de una sima, de una benk, en concreto en la ben del brook, en el garraf. Y hoy os voy a mostrar de forma directa uno de los precauciones que tenemos que tener a la hora de ascender por la cuerda con nuestro crawl. En concreto, como veis, utilizamos un crawl emblemático de la casa Petzel, ¿de acuerdo? Lo primero, para abrirlo, siempre haremos fuerza hacia abajo y hacia la derecha. Si intentamos hacer directamente la fuerza hacia la derecha, el crawl se nos quedará bloqueado. Como digo, hacia abajo y hacia la derecha. Una vez abierto, ahora viene la importancia. Hemos de regularlo correctamente. Para ascender y tenerlo lo más pegado a nuestro pecho, que es lo que nos va a facilitar la maniobra de ascenso de forma correcta, tenemos que ponerlo de tal manera, hemos de tensarlo hasta el punto que nuestra espalda quede realmente torcida. A partir de aquí, si este cabo de la cinta plana del crawl lo dejamos suelto, corre un riesgo. Y es que se nos introduzca en los diferentes fraccionamientos, se nos introduzca dentro y por tanto no nos demos cuenta y cerremos con él el interior. No deja de haber unas levas dentadas, que es lo que hace la fricción sobre la cuerda para bloquear. Si metemos esta cinta dentro, corre el riesgo de que no trabe correctamente la cuerda y por tanto nos caigamos. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué aconsejo? Darle vueltas alrededor. ¿De acuerdo? Como digo, darle vueltas como si fuéramos a hacer un pescador alrededor de él y entonces dejar por dentro de esas vueltas introducir el cabo hacia arriba. De esta manera lo dejamos apartado de la acción directa del elemento y por tanto podemos introducir con seguridad nuestra cuerda y por tanto proceder a ascender de forma segura. Tener esta recomendación en cuenta porque lo que estamos abordando son aspectos claves de seguridad en la montaña. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.